Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás sale Dime cómo haré para detenerte a frenesí Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Y nena, discúlpame y sin te ilusiones yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real este mal me vuelve Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte, mujer Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl, baby, no Me rehuso a verte un último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez te lo vea haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Sin mirar atrás y buscar a nadie más, solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti, nena, por favor, entiéndelo Solo toma mi mano y confía en mi chiste, pero solo sigue vivo Y daré tiempo de vivir al tiempo que tú y yo estamos hechos para estar ludos Y daré tiempo de vivir al tiempo que tú y yo, tú y yo estamos hechos para estar ludos Baby no, me rehuso a verte un último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez te lo vea haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Baby no, me rehuso a verte un último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez te lo vea haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Haciéndotelo así, así, así Me rehuso a verte un último beso, así que guárdalo Me rehuso a verte un último beso, así que guárdalo Baby no, me rehuso a verte un último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez te lo vea haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Baby no, me rehuso a verte un último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez te lo vea haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Haciéndote lo vea haciéndolo Haciéndote lo vea haciéndolo Haciéndote lo vea haciéndolo